Hola amigos, bienvenidos a un video más de el canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. Llega un nuevo reporte sobre la actividad sísmica el día de hoy, 28 de octubre del año 2021, desde los Estados Unidos. Los expertos mencionan que un fuerte sismo de magnitud 5.2 grados sacude la península de Alaska con una profundidad de tan solo 10 kilómetros, es el reporte emitido el día de hoy. Asimismo, este sismo fue revisado por la USGS, quien determinó que la magnitud del sismo fue de tan solo 5.1 grados. Tal como se puede apreciar los expertos de la USGS, mencionan finalmente que el continente americano está teniendo el día de hoy una fuerte actividad sísmica. Las diferentes placas que rodean el continente están en plena actividad. Por lo tanto debemos de tener cuidado y tener un plan preventivo, ya que puede ocurrir un sismo en cualquier otro país del continente americano. Recordemos que los últimos terremotos que se han registrado en otras partes del planeta y su energía sísmica liberada han migrado a esta zona del continente, por ello es que se están sintiendo fuertes movimientos en diferentes zonas de América. Por último los especialistas reportan que este sismo que se registró en Alaska fue de poca profundidad, por lo tanto se ha sentido muy fuerte en dicha zona. Muy bien amigos, desde mi opinión y también lo recalcan los expertos, el día de hoy debemos de tener medidas preventivas. Y dentro de estas medidas están, primero, tener la mochila de emergencia lista para cualquier sismo. Segundo, ubicar una zona segura donde permanecer mientras que pase el evento sísmico. Tercero, si vamos a evacuar el domicilio aléjense de las paredes y ventanas y tener la mochila de emergencia lo más cerca a la puerta de entrada. Y por último, mantener la calma y ayudar a las personas que más lo necesitan. Espero les haya sido útil esta información, no olviden suscribirse al canal para recibir noticias actualizadas de todo el mundo. Cuídense bastante, ya será conmigo, hasta la próxima.